Buenas noches a todos y bienvenidos a esta quinta edición del seminario especializado en comercio internacional que nuestra cátedra lleva a cabo desde hace 5 años y que tiene el propósito de unirnos con la comunidad del comercio internacional en ORT para asegurarles una continuidad en la actualización profesional, dándole cuenta a quienes ya egresaron de normativas o novedades que actualizan aquello que ustedes ya habían recibido en clase y ustedes saben muy bien que sobre todo en normativas de procedimiento de aduaneras y de tal naturaleza hay cambios todo el tiempo y que por lo tanto mantenerse actualizado y saber cómo ir a buscar las novedades es un compromiso que nosotros tenemos con todos nuestros egresados hay otro propósito en estas jornadas en este seminario que hacemos y es dar a conocer investigaciones que se hicieron en el seno de la cátedra y hoy vamos a tener que esos dos tipos de actividades hay una tercera actividad que es ocasional que no siempre está presente y que es dar a conocer investigaciones que estuvieron a cargo de alumnos este año no tenemos ese capítulo pero varios años han figurado quienes este ganaron algún premio en un concurso que nosotros habíamos realizado o quienes habían presentado un trabajo de fin de carrera un caso integrador un plan de negocios que nosotros entendíamos que era de particular interés y que valía la pena compartir con todos los demás este año entonces como queda dicho sólo vamos a tener un capítulo dedicado a investigación en el seno de la cátedra va a estar a cargo de juan labraga nuestro catedrático asociado que nos va a hablar del efecto derrame que sobre la economía y la sociedad uruguaya tiene cierto tipo de actividades desarrolladas en zonas francas después de su intervención va a haber un período tan amplio como ustedes quieran dentro de lo razonable de preguntas diálogos comentarios observaciones a continuación de ello nuestra profesora titular graciela de vida va a presentar las novedades que en materia de normativa aduanera y de zona franca han acaecido desde la última vez que hicimos este seminario es decir hace un año de manera que todos los que egresaron de facultad tengan el digamos el nivel actualizado de conocimiento que nosotros nos comprometimos a darles bueno muchas gracias a todos por por venir un gusto estar con ustedes gracias a la hinchada que veo todos los jueves que veo que está al firme bueno un poco esta esta parte va a ser sobre la investigación por parte de la cátedra y la investigación de de este año fue midiendo los derrames de conocimiento en el sector servicios de uruguay el aporte de la zona francas antes de comenzar quiero agradecer particularmente el apoyo financiero para realizar esta investigación por parte del banco interamericano de desarrollo que fue quien quien financió esta investigación quien estaba interesado en mezclar estas cuestiones que ahora voy a hablar más en detalle de los derrames en particular de conocimiento y las zonas francas en un caso atípico como veremos como el caso uruguayo bueno voy a hablar un brevemente para los que no conocen y voy a actualizar y un poco sobre la motivación y la introducción de estudiar esto de los derrames y las zonas francas y los servicios mezclar estos mundos tan nuevos y en apariencia tan disímiles después un poco sobre los servicios y las zonas francas la estrategia empírica que se siguió los resultados obtenidos y las principales conclusiones bueno por qué estudiar esto del comercio internacional de servicios un poco bueno porque en los últimos años hemos vivido un proceso que quizás por haberlo estado viviendo muchos no nos damos cuenta o lo vivimos como algo natural pero un proceso que ha tenido una brutal reducción de los costos de comercio de los costos de comerciar entre países vía cuestiones típicas y que todos han visto en los cursos que han hecho de comercio exterior es decir vía reducción de aranceles a través del GAT o MC o procesos unilaterales o procesos bilaterales o procesos regionales todos los procesos juntos no nos metemos a explorar acá cuál fue la causa fundamental de esta reducción de aranceles pero la reducción de aranceles se dio y es un hecho pero también hubo cambios tecnológicos importantísimos primero nombrado en la presentación la reducción de los costos de transporte apareció la contenerización de la carga y eso provocó una caída brutal de transportar mercaderías de un punto al otro del planeta del planeta y fundamentalmente algo que todos estamos incertos y ustedes más que yo probablemente la revolución de las TIC de las tecnologías de la información y la comunicación que abarató muchos costos y también realizó que muchas tareas y servicios no transables internacionalmente se volvieran transables internacionalmente por ejemplo yo ahora no necesito estar en la empresa para llevar una contabilidad de la empresa puedo estar en el otro lado del planeta y hacerlo por internet o desde las cuestiones que ustedes consumen y todos consumimos de las redes sociales de servicios audiovisuales vía streaming etc. etc. eran todos servicios no transables internacionalmente hasta no hace muchos años y ahora es totalmente natural para nosotros que sean transables internacionalmente por tanto eso redujo drásticamente los costos de comercio y creó una gran facilidad para deslocalizar tareas lo que genera la creciente fragmentación de los procesos productivos y el fenómeno que se conoce como cadenas globales de valor es importante distinguir esto porque cadenas de valor uno puede decir bueno existieron prácticamente desde siempre que hizo Marco Polo sino una cadena de valor entre Asia y Europa y sí es una cadena pero lo que cambió es la revolución de las TIC revolución de las TIC y la reducción drástica de los costos de transporte hizo que algunos servicios no transables internacionalmente hasta principios de los 90 me animaría a decir hoy son transables internacionalmente y nosotros podemos vender servicios de traducción para el exterior servicios de arquitectura servicios de lo que ustedes quieran para el exterior incluso vender nuestros servicios de jugar póker online contra gente de otros países y vivirnos y mantenernos de esas cuestiones por lo menos siempre es el ejemplo que cito porque tengo un amigo que vive de eso o sea cuestiones impensables hasta hace unos años bueno la reducción de las barreras arancelarias por las razones que les conté acá tiene una evolución del arancel nación más favorecida aplicado por los países desde que se firmó el GATT en el 47 hasta la actualidad las barras grises claritas son los nuevos acuerdos bilaterales nuevos TLC que se firmaban que se firmaban entre países y la barra más oscura son los nuevos miembros de la OMC y los puntos azules son si había una ronda de negociación del GATT OMC en curso lo que muestra es que la caída es importantísima desde casi un 13% hasta prácticamente un 4% y más importante aún muestra que es interesante teóricamente la discusión de por qué se dio esa caída si por razones multilaterales, regionales, bilaterales o unilaterales probablemente como siempre en estas cuestiones todos los factores influyeron y hay que buscar cuánto jugó cada uno pero hay una drástica caída más allá de que si se firmaban TLC o no se firmaban TLC se concluían rondas de negociación, no se concluían, etc. entonces hay un componente también teórico de convencimiento de los gobiernos al menos en promedio con respecto a los beneficios que trae un comercio más libre con respecto al proteccionismo en promedio siempre hay idas y vueltas esta tendencia que vemos a nivel mundial también la vemos en América Latina aunque con un nivel mucho menor en América Latina todos sabemos pero es bueno recordarlo estamos en una de las regiones más proteccionistas del mundo entonces los aranceles cayeron desde niveles desorbitantes y cayeron para todos los países ahí tienen, para los países que siguieron estrategias de firmar acuerdos de libre comercio tipo Chile hasta también para los países que siguen estrategias regionales y no firman tantos acuerdos de libre comercio como el MERCOSUR lo que muestra que en América Latina el componente fue más bien la liberalización unilateral el convencimiento de los gobiernos de que el nivel de protección que tenían en los 70 y los 80 no era sostenible y hay un proceso de convencimiento pro apertura más allá del nivel entonces América Latina también se abre al mundo por tanto es parte de este proceso no tanto como los otros países del mundo bueno, el otro fenómeno la reducción de los costos de transporte vía contenerización de la carga también tiene una caída en porcentaje del valor transado es más difícil tener una estimación de esto pero acá tomo un estudio de un referente en la materia de costos de transporte como Hamels y simplemente les muestro la evolución de caída de costos de transporte vía básicamente contenerización de la carga y también hay algunos estudios en la materia que dicen que hay una mayor competencia sobre todo en las rutas más importantes y eso bajó los costos bueno, lo importante es que si a lo anterior le agregamos las tecnologías de la información y la comunicación cambia totalmente el mundo o el concepto como pensamos el comercio internacional el comercio internacional o como yo caricaturizo ahí poniendo comercio del siglo XX solo para pelearlos un poco era bienes, países intercambiando bienes y la discusión era qué tipo de bienes vendemos la discusión del tipo cuánto valor agregado hay en un kilo de carne cuánto valor agregado hay en un automóvil vendido etcétera y que es interesante tener ese tipo de discusión porque muchas veces en los discursos actuales vuelve ese tipo de discusión pero en el comercio del siglo XXI la cosa es bastante más compleja y tenemos bienes y o servicios que se transan entre países digo bienes y o servicios porque por ejemplo en una prenda de vestir hoy o en muchos productos el diseño es fundamental y el diseño no tiene por qué estar hecho en el mismo país donde se realizaba la producción cuestión que antes de internet era lógico yo tenía que diseñar en el país que lo hacía ahora con internet no necesariamente es así en casi ningún producto por tanto el servicio puede ir incorporado en el bien o no hacerse en otro y dado que se pueden deslocalizar las tareas o los procesos eso tiene asociados flujos de inversión extranjera directa yendo en distintas direcciones para hacer el diseño en un lado la contabilidad en otro la distribución en otro el marketing en otro y la producción en China no es la producción en otro lugar pero eso es cuestiones que estamos discutiendo entonces tenemos que tener bien claro el nexo bienes, servicios, inversiones pensar hoy solo el mundo en materia de bienes carne y automóviles yendo de un lado al otro del mundo nos quedamos un poco cortos y nos perdemos por ejemplo todos los servicios profesionales que vendemos de Uruguay al mundo y que esperemos que ustedes vendan más en el futuro entonces tenemos que tener en cuenta todo este nexo presente por tanto lo que se dice y los que ya se han aburrido de ver en mis clases pero los modos de prestación del comercio internacional han cambiado uno está acostumbrado a pensar el mundo de los servicios también como en bienes es decir desde Uruguay exporto el servicio profesional hacia el país que quieran o le subo a la nube el software o le hago lo que sea pero existen los otros tres modos de prestación de comercio de servicios que es el modo 2 el asociado al turismo el modo 3 es instalar la filial en el país extranjero y el modo 4 es mandar a mi empleado a trabajar o que vaya el empleado a trabajar de forma temporal al exterior el modo 4 es muy popular el servicio de mantenimiento de aproximadamente el 70% del mercado boliviano de bancos el soporte lo hacen empresas uruguayas es decir son funcionarios uruguayos que van a Bolivia a hacer los servicios soporte técnico del software de los bancos bolivianos bueno esas son todas exportaciones modo 4 que hace Uruguay a Bolivia y son profesionales uruguayos yendo a brindar ese ese soporte bueno por tanto vemos una mayor facilidad para deslocalizar tareas por muchas cuestiones que a nosotros nos interesan o que yo siempre digo uno como profesional del comercio exterior le gustaría decir que es la causa fundamental los acuerdos pero al final del día la causa lo fundamental es lo que hacen los ingenieros es el cambio técnico entonces están los costos de transporte y las tecnologías de la información ese es el fenómeno que cambió al mundo no sabemos si Trump y sus asesores están al tanto de esto se la agarran con el nafta pero uno tiende a pensar que hubo otros cambios técnicos más importantes que el nafta para las tendencias globales en materia de localización de la producción pero bueno esto solo para meter algo de actualidad bueno por tanto esta característica distintiva cadenas globales de valor no es algo que se me ocurre a mí es algo muy visto en la literatura y se le ha puesto el nombre de servificación del comercio mundial le han llamado la lana y baillante es decir cada vez hay más servicios que se pueden prestar y que se hacen en distintos países o si no Grossman y Rossi Hansberg lo denominan el comercio de tareas es decir ya no importa mucho donde se hace cada cosa sino que tareas se hacen en cada lugar es posible dividir tareas y no el producto donde se hace el producto se hacen todas las tareas que requiere ese producto quizás solo se hace el ensamblaje y todas las decisiones de I más D de diseño de research etcétera se toman en otro país con técnicos de otro lado etcétera como ya estuvimos viendo bueno esto ha hecho que las exportaciones de servicios crezcan a nivel mundial muchísimo y también en Uruguay Uruguay no es la excepción acá tienen las exportaciones e importaciones de Uruguay en millones de dólares en totales y cuando vamos a las exportaciones de servicios no tradicionales en Uruguay también tienen un crecimiento exponencial es decir Uruguay es parte de la tendencia mundial y estábamos hace una década exportábamos cerca de 300 millones de dólares hoy estamos cerca de los 1.000 millones de dólares de servicios no tradicionales esto es lo que cuantifica el Banco Central todos tenemos nuestras observaciones y pensamos que es bastante superior la cifra de lo que transa Uruguay de servicios no tradicionales pero incluso las cifras oficiales ya se ve este crecimiento exponencial la discusión es cuánto más es de esto pero el fenómeno se ha masificado entre los trabajos bueno qué pasó con las zonas francas porque acá dije de zonas francas qué pasó con zonas francas bueno esto quizás la discusión la tendremos después pero en zonas francas es un instrumento que adquirió importancia para fines distintos a los originalmente pensados la ley de zonas francas ahí está la 15.921 del 87 tiene como objetivos creación de empleo captación de inversiones y promoción de la industria ahora por varios motivos eso nos sucedió es decir uno podría pensar parado en el 87 hoy con el diario del lunes todos podemos decir ah se venía internet etcétera pero en el 87 al menos a mí no se me hubiera ocurrido más allá de mi edad en el 87 pensar en el mundo actual ni siquiera en el email hubiera pensado en el 87 uno podía pensar que las expectativas era atraer inversión en maquila fundamentalmente para abastecer a la región para el proyecto mercosur que ya se esbozaba se veía venir al menos teóricamente y la creación de polos de desarrollo en el interior eso es lo que básicamente podía uno decir que eran las expectativas lógicas y esperables de la ley de zona franca ahora la decisión 894 del mercosur dijo que las zonas francas no formaban parte del acuerdo del mercosur básicamente dejó afuera la producción de zonas francas para obtener el certificado de origen con unas excepciones etcétera que no viene del caso pero dejó afuera a las zonas francas entonces el objetivo de producir productos industriales para el mercosur quedó descartado lo único que puede hacerse industrial en zona franca es si uno realiza gran producción a escala mundial para mercados no necesariamente del mercosur es decir productos que no tengan protección alta a nivel mundial un ejemplo e celulosa es decir productos que tengan arancel prácticamente cero en todos los países del mundo esas son las únicas producciones industriales que es esperable que se instalen en zona franca y bueno y eso es lo que pasó tenemos la celulosa poco más industrial ¿no? lo que pasó es que las zonas francas se empezaron a volver atractivas para estas cuestiones para los servicios para exportar servicios globales o servicios especializados ¿no? tareas al mundo desde Uruguay servicios desde los clásicos asociados asociados al comercio internacional como ser logística hasta estos servicios que les he estado nombrando como ejemplo más atípicos y que uno diría no los tenemos que prestar al lado de la empresa y no necesariamente ¿no? hay muchas empresas con muchos ejemplos eso es lo que lo que pasó por tanto a los efectos de captar este tipo de proveedores de servicios la mayoría de los países en desarrollo recurren a sistemas de incentivos o exenciones fiscales ¿no? eh dado que las renuncias fiscales se dejan de recibir recursos dejo de recaudar parece imprescindible que la inversión que se capte genere efectos de derrame sobre el país receptor ¿no? no solamente lo que sería equivalente a los impuestos sino algo más de derrame porque así tendría lógica darle el incentivo fiscal yo lo contrato porque genera el empleo etcétera pero aparte le deja algo más a la economía esto tampoco es original mío y la literatura comparada muestra que la inversión extranjera contribuye a aumentar los salarios promedio de la economía genera ganancias de productividad laboral porque atrae a las empresas de punta del mundo en los sectores a su vez las empresas pueden colaborar con la estrategia de desarrollo de los países incorporando las mejores tecnologías de producción incorporando nuevos métodos de producción incorporando tecnología de punta o incluso aplicando las mejores técnicas de management y popularizando esas técnicas dentro de un sector una industria etcétera ¿no? y entonces todo esto puede generar efectos derrames de empresas locales que digan mira cómo está haciendo esto esta empresa algunas dirán esto solo lo puede hacer esta empresa porque es de punta y otros dicen ah pero nosotros podemos hacer algo parecido o hacer algo similar y ver de tratar de hacer algo mejor e incluso hay mucha literatura que acá estaría muy interesante hacer algo para Uruguay pero es muy difícil en Uruguay acceder a los datos del VPS a otros datos no tan difícil pero de lo que se llama spin-off es decir empleados empleados que dejan sus empresas para emprender y crean sus propias empresas y en base a eso se vuelven empresarios exitosos de mayor o menor escala pero se les ocurren ideas en base a que trabajaron en otras empresas inaccesibles si no estuvieran en los regímenes y los incentivos en el caso caso en la casuística uno conoce muchos ejemplos de Uruguay de gente que trabajó en determinada zona franca etcétera y después abrió su propia empresa de alguna cuestión relacionada o no pero que tiene spin-off si eso es estadísticamente significativo o eso no no se hizo en este estudio solo digo que sería muy interesante saber si pasa de la anécdota que todos conocemos o no bueno qué había pasado con materia de la inversión extranjera directa y los servicios bueno generalmente los estudios para Uruguay estaban muy basados sobre las empresas manufactureras digamos el comercio del siglo 20 hasta la década de los 90 se analizaba el impacto de la inversión extranjera directa en la demanda de trabajo calificado en las empresas manufactureras y encontraban poca cosa no es un sector que haya estado en gran crecimiento en Uruguay y también se analizó la existencia de derrames de productividad intranindustriales asociado a mayor presencia de empresas transnacionales y se encuentra evidencia floja cuando los estudios se hacen para industria manufacturera dado que Uruguay no tuvo mayor acceso al mercado del Mercosur etcétera y el proceso de desindustrialización que vivió el mundo podemos decir con excepción del sudeste asiático es difícil encontrar cuestiones para la industria manufacturera entonces bueno hasta acá toda cháchara y todo relevamiento de información vieja digamos o puesta a punto digamos qué es lo que se pretendió hacer decir bueno existen derrames de conocimiento en el sector servicios en Uruguay y en caso de existir cuál es el aporte de las empresas instaladas en Zona Franca si en Zona Franca captamos unas empresas que de otra forma no estarían en Uruguay entonces tendrían que tener un aporte significativo a esos derrames de conocimiento bueno el primer la primera cuestión para poder contestar la pregunta de existen derrames de conocimiento en el sector servicio en Uruguay es de Perogrullo pero hay que decir qué corno es un derrame de conocimiento y ahí entramos en cuestiones subjetivas del tipo de cité al Nobel de Economía Paul Krugman que decir algo bastante obvio dijo pero igual ganó el Nobel no por esto que los flujos de conocimiento son invisibles cómo saber si nosotros que intentamos tener derrames de conocimiento con ustedes todo el tiempo los tenemos o no los tenemos entonces no hay ningún papel ni queda registrado en ningún lado donde se produce si se produce o no el derrame de conocimiento entonces debido a esto la literatura empírica ha generado toda una amplia gama de aproximaciones de variables que se intentan aproximar al derrame de conocimiento que es algo personal e intransferible y que no tenemos forma de medirlo o sea yo voy a utilizar una proxy tan buena o tan mala como las que usa toda la literatura empírica a este respecto porque si no tendríamos que meternos en la intimidad de la persona en la intimidad de la empresa y preguntarle si le sirvió o adoptó alguna práctica de una empresa transnacional o de otra empresa que está en su sector esa es la verdad de la cuestión ¿no? por tanto no hay que perder en cuenta que los proxys estas aproximaciones reflejan los a priori del investigador mis a priori lo que pienso yo que puede aproximarse a medir un derrame de conocimiento la literatura comparada muestra que la mayoría de estas variables intentan captar la proximidad o distancia tecnológica entre empresas sectores o regiones cuán cerca o cuán lejos estoy del líder regional en materia tecnológica en un sector determinado de servicios eso es lo que lo que intentan captar entonces ¿cuándo hay derrames de conocimiento? derrames de conocimiento hay cuando los retornos sociales de una innovación exceden al retorno privado obtenido por la empresa que realizó una innovación ¿no? no se puede apropiar de todo el conocimiento que genera esto se produce debido que no hay apropiabilidad completa por parte de la empresa que generó o aplicó el conocimiento ¿qué quiero decir? si el derecho de propiedad estuviera totalmente bien establecido una empresa que usa un software específico para realizar su contabilidad y se quedaría con ese secreto porque eso le da esa ventaja pero es muy probable que no pueda parar a que un empleado esté almorzando con otro en un centro de comida y diga no, mirá nosotros usamos el software X y no sabes qué ah no nosotros usamos el Y tenemos problema para hacer eso bueno ahí probablemente el de la empresa ahí diga che vamos a analizar este otro software a ver que parece que funciona mejor bueno eso es la distinta el distinto retorno social del distinto retorno privado en el mundo de servicios podemos decir bueno si las empresas están localizadas cerca los funcionarios almuerzan juntos se conocen vienen de la misma universidad etcétera hay más chance que tengan intercambios formales informales de información sobre el software que usan cómo hacen tal procedimiento tal proceso etcétera etcétera y ahí hay más chances que el retorno social de ese conocimiento se difunda de forma gratuita podemos decir a la empresa que lo pagó no le va a gustar eso pero no hay forma de pararlo por suerte para el país ¿no? por tanto las formas utilizadas para aproximarse a medir los derrames de conocimiento muestra que la estrategia dominante consiste en construir alguna proxy de lo que podríamos decir el stock de conocimiento generado en un sector y el stock de conocimiento medido en estos ejemplos que les pasé para el sector servicios básicamente en qué software usás qué tipo de tecnología de la información cómo son los procesos eso es lo relevante para el sector servicios en Uruguay ¿no? medir un stock del conocimiento junto con el conocimiento que realiza la propia empresa por supuesto el que realiza la propia empresa le va a influir y entonces lo que acá hay propuestas más allá de la fórmula se tratan de medir el stock de conocimiento para cada empresa ¿qué es el stock de conocimiento? bueno viene a ser el conocimiento de todas las otras empresas de mi sector menos la mía ese es el stock de conocimiento que hay disponible para la empresa ahí ¿no? que es esperable que tenga derrame cuando más conocimiento tengan las otras empresas de mi sector más chance hay que alguien me cuente algo interesante y que yo evalúe la posibilidad de adoptarlo ¿no? a los efectos de medir el stock de conocimiento se han utilizado muchas cuestiones en la literatura lo que más me interesa mostrarles es que más allá de la especificación de uno que teóricamente no tiene objeciones uno podría pensar en variantes más sofisticadas como la que se usan en este estudio que decir bueno pero si la empresa está en Bella Unión no es lo mismo que si la empresa está en el mismo edificio que el mío ¿no? como sucedería en una zona franca o si comparto almuerzos con esa persona bueno entonces uno podría decir bueno importa el stock de conocimiento que tenga ese sector de servicios pero también importa cuán cerca o cuán lejos esté de la empresa porque es la posibilidad de contactarme estudios internacionales tampoco está la base de datos para Uruguay pero estudios internacionales por ejemplo usan también como proximidad la cantidad de profesionales que fueron a la misma universidad ¿no? porque dice bueno hay más chance que sean amigos si fueron a la universidad y que tengan intercambios etcétera hay cuestiones que se pueden hacer esos datos también hay que seguir a la persona no fue la estrategia de este trabajo y no está disponible con las bases de datos utilizadas pero es otra forma de aproximarse a cercanía ese omega y j dice bueno ponderemos distinto cuán cerca o cuán lejos están las empresas una de otras entonces lo que se dijo es bueno el derrame de conocimiento va a depender del stock de conocimiento disponible para la empresa ahí que va a disponer del stock de conocimiento que tengan todas las empresas menos la I y lo vamos a definir para el sector servicios como el stock de tecnologías de la información y comunicación por esto para el sector servicios lo clave es qué software usás si usás software libre cómo lo programás si no cuál es que usás qué te hicieron a medida qué no te hicieron a medida etcétera y eso dentro de la industria y se sabe casi todo no todo pero se sabe casi todo básicamente por intercambios informales y teniendo en cuenta lo mega IJ que mida la cercanía entre empresas no es lo mismo que la empresa sea del mismo sector pero esté en Bella Unión que esté en mi mismo edificio esa es la lógica es más probable que me apropie del stock de conocimiento de la empresa si estoy en el mismo edificio y bueno y ese stock se mide ahí como como les pongo que es el gasto en tecnologías de la información que realiza la propia empresa más con uno menos una tasa de depreciación el stock que estaba disponible para esa empresa en el año anterior ¿no? es decir eso es lo que lo que lo que se hace ¿y qué se dice? bueno después lo que se hace es plantear una función de producción estándar para los economistas es decir que la producción de la empresa depende del capital del trabajo del propio stock de conocimiento porque si yo invertí en TIX importa cuánto invertí y aparte de esta nueva variable que no tiene lo que gasté yo ¿no? es decir la que llamamos el derrame de conocimiento si esto me generó algún derrame me tendría que dar alguna explicación bueno a esa ecuación se le aplica logaritmos que esto es simplemente un invento que hacemos los economistas para linealizar las cosas ¿no? no tiene ninguna explicación o después le buscamos explicaciones ad hoc pero lo que permite es linealizar las cosas y se realizan otros ajustes que les cuento brevemente que es poner efectos fijos sectoriales es decir no es lo mismo no es esperable que sea lo mismo lo que gasten en TIC un sector que otro sector entonces hay que corregir por esa tendencia a gastar distinto de los sectores ese tipo de cuestiones son lo que corrigen lo que los economistas llamamos efectos fijos bueno ¿qué variables se construyeron para intentar captar los derrames de conocimiento en el sector servicios? porque bueno ¿qué es el mismo sector digamos? y ¿qué es la distancia? bueno se trataron bastantes cuestiones y se construyeron cuatro variables un derrame que le llamamos sectorial donde lo único que se tiene en cuenta es la división de la SIU la división sectorial que pertenecen ignoro si una está en Bella Unión y la otra está en el mismo edificio solo tengo en cuenta la rama la rama sectorial que se declara ¿no? después a la sectorial le agarro le agrego la variable geográfica entonces tengo en cuenta que tengan que estén en la misma división SIU pero también tengo en cuenta en realidad para ver cuánto pesa el stock la distancia en kilómetros entre la sede principal y después se agrega una tercera variable a esa clasificación que es sectorial es decir igual división SIU distancia en kilómetro pero también se tiene en cuenta en particular si la empresa está en zona franca o no es decir se calcula solo para las empresas en zona franca que eso es lo que nos va a permitir medir el aporte concreto de las empresas en zona franca y después se hace un derrame vertical es decir no importa en qué sector industrial estoy el discurso más tecnológico de las tecnologías de la información y la comunicación hoy permea todo no importa en qué sector industrial estoy lo que importa es cuán cerca y cuán lejos estoy de una empresa pero los software hoy sirven para todo etcétera entonces tengo en cuenta solo la distancia en kilómetros pero no el sector ¿no? como estoy en distintos sectores pero que usan un software yo igual le presto atención etcétera bueno ahí están los resultados con respecto al vertical y lo más interesante más allá de los resultados eso no importa lo que se tienen que fijar es en el que dice entre paréntesis vertical y que no tiene estrellitas sin ser la última especificación no importa las especificaciones eso son cuando si se hicieron correcciones o no desde la menos estricta a la una a la más estricta más robusta que se corrigió por más cuestiones inobservables por el investigador con esta especificación lo más interesante es que sin ser en la última especificación uno no ve derrames verticales o sea uno podría decir está bien el discurso que la tecnología de la información está en todo pero un software que te sirve para determinado sector no necesariamente te sirve para otro etcétera y cada uno sabe del área de su expertise etcétera ¿no? todavía no es la tecnología de la información al menos si uno no es súper experto tan trasladables de un sector al otro ¿no? un pensamiento bastante bastante previsible bueno lo sectorial lo sectorial ya empieza a dar significativo sin embargo cuando la sectorial es que tenemos en cuenta solo el sector y no la distancia geográfica es decir solo que sea en el mismo sector SIU sin embargo cuando agregamos robustez a las estimaciones pierde la significación o sea que es un poco más dudosa y cuando entramos a la cuestión de sectorial pero teniendo en cuenta la distancia es decir tengo en cuenta que sean del mismo sector pero también tengo en cuenta cuán lejos o cerca están las empresas todas las especificaciones pasan a ser significativas y muestran que de la producción en la número 4 el 6,33% de la producción se explicaría por derrames de conocimiento de otras empresas y entre el 6,33% y el 7,30% es decir es una proporción que da muy parecido a lo que da en el mundo en la industria manufacturera y es nada despreciable entre un 6 y un 7% lo explican los derrames de conocimiento importando la localización de las empresas importa que la empresa esté cerca y tengo menos de derrame cuando la empresa está lejos cuando vemos esa especificación decimos bueno vamos a ver cuánto de eso explican las empresas de zona franca es decir le ponemos la restricción de que sea de zona franca vemos que un tercio de ese derrame de conocimiento está dado por las empresas de zona franca es decir desde 2,30% hasta prácticamente 4% de esos 7 está explicado por las empresas localizadas en zona franca es decir las empresas localizadas en zona franca estarían explicando a los derrames de conocimiento y acá habría una lección importante de política es decir que romper la localización de las zonas francas con respecto a que estén alejadas de Montevideo o de la ciudad o no no es trivial porque si hay derrames de conocimiento uno podría estar perdiendo ese derrame localizando a las zonas francas lejos del sector pero uno tendría a decir bueno pasa a tener sentido toda esa estrategia de tipo clúster de localizar un sector en una misma región geográfica sea en una ciudad o no sea en una ciudad pero tener estrategias de clúster de juntar sectores en un mismo lugar ejemplo típico Silicon Valley etcétera pasa a tener total racionalidad y sentido bueno conclusiones con respecto a esto se desarrolla una metodología para estimar la existencia y la magnitud de los derrames de conocimiento en el sector servicios se aplica esta metodología y se encuentra ustedes me dirán cuestiones obvias pero creo que era interesante probarlo que la estructura horizontal pura es decir lo único que importa es el sector industrial el sector de servicios donde estoy porque después Uruguay es chico y nos conocemos todos y voy a saber que software usamos no resulta muy robusto es decir importa donde estoy localizado y también el discurso más tecnológicamente optimista de hoy las tics son transversales a todo es verdad pero yo tiendo a aprender de los de mi mismo sector los que me dicen mirá para hacer esta tarea es este software para hacer otra tarea de otro sector será otro software y que a mí me lo nombren no me aporta mucho entonces se encuentran resultados positivos y significativos que dan cuenta de la existencia de derrames de conocimiento intrasectoriales entre empresas así como de la existencia de un grado diferente de apropiación de dicho conocimiento de acuerdo a la distancia geográfica entre empresas lo que les contaba pasa a tener totalmente lógica pensar tener estrategias de localización para sectores y desarrollar obviamente un plan de desarrollo local y de pensar las ciudades o el país desde esa lógica pasa a tener total sentido y relevancia y a su vez también se encuentra evidencia de un aporte positivo y muy significativo de las empresas instaladas en zona franca en Uruguay casi un tercio del derrame de conocimiento se daba por las empresas instaladas en zona franca con una precaución que no se los dije por cuestiones de tiempo pero hay que decirlo que con la muestra de datos utilizados Aguada Park estaba en sus inicios y World Trade Center no está incluido o sea que acá estamos usamos la muestra de prácticamente podríamos decir zona américa y un poquito de Aguada Park y ya da un efecto significativo uno diría este ejercicio hecho hoy debería dar cuestiones bastante más relevantes no lo sabemos los datos no estaban disponibles no tengo los resultados pero uno tendría a pensar esa esa cuestión bueno para terminar y sí la importancia de tener los datos actualizados porque acá les estoy contando algo y ahora les conté la limitación de los datos de que esto no es el ejercicio para el Uruguay actual sería importante contar con los datos actualizados para ver los efectos positivos y significativos de cuánto están aportando a las mismas y adicionalmente tener una mejor aproximación a esto que les intenté decir intuitivamente que yo usé como el inverso de la distancia es decir cuál es la variable relevante es lo cerca geográficamente que se trabaja o es cuánta gente fue a la misma universidad o es cuántos congresos en común tiene la gente de un determinado sector hay que aproximarse a eso porque a nivel mundial no es claro en Uruguay más allá que Uruguay es pequeño juega la distancia habría que analizar más en detalle qué es la distancia se hacen más amigos la gente que trabaja en un mismo edificio en una misma zona franca qué es lo que hace que ese mecanismo funcione para explorar nosotros nos aproximamos como distancia de la empresa pero hay que ver cuál es la distancia real que hace que yo le diga a otro che mirá que este software si camina si te ahorra tiempo dinero etcétera etcétera bueno y por ahí me quedo muchas gracias yo tengo una pregunta que más que una pregunta es atar dos moscas que estaban en tu presentación de un mismo hilo en una parte de tu presentación tú dijiste hay un costo en términos fiscales de no cobrarle impuestos a esta actividad y en otra parte de tu presentación como cinco diapositivas después o más dijiste pero si esa actividad no se hubiera localizado en Uruguay de no existir el régimen de incentivos y nunca uniste ambas cosas y yo quiero ver si las puedo unir si efectivamente nunca se hubiera localizado entonces el la estimulación de la pérdida fiscal es cero ¿es esto correcto? Totalmente es decir el tema cualquier incentivo fiscal cualquier exención fiscal bien diseñada teóricamente tendría que darse para cambiar el comportamiento de la empresa o sea que la empresa decida localizarse en Uruguay una empresa que de otra forma no se localizaría si uno lo hace eso la renuncia fiscal por esa parte es cero ahora todos sabemos que cualquier incentivo de la realidad y más un mecanismo que no se pensó para eso también genera comportamiento del indebido digamoslo de empresas que simplemente están instaladas en Uruguay y cambian su forma se localizan esa sería la renuncia fiscal exclusiva de un régimen de este tipo o cualquier régimen de exoneración de tributos en materia de inversiones de cualquier cosa y tengo derecho a otro comentario más no tanto dirigido a Juan como a todos los que estamos acá en un momento cuando hablaba de la exportación de servicios de Uruguay decía las estadísticas recogen algo parecido a mil millones todos sospechamos que es un poco más no sé si estoy citando exactamente las palabras de él y yo les pregunto pero el Banco Central tiene algo que todos los años confecciona que se llama balanza de pagos algunos de ustedes saben lo que es o recuerdan lo que es y eso que está por encima de los mil millones o la cifra que estaba ahí no era mil era 980 o algo así ¿dónde está en la balanza de pagos? ¿se lo comió el Banco Central? ¿se le olvidó? ¿lo pasaron por el costado? ¿o está en la balanza de pagos? ¿se acuerdan que había un documento contable que registraba actividades entre residentes y no residentes? en algún momento lo vimos o lo vieron ustedes ¿dónde está? la hipótesis de que se lo comieron no existe porque todo lo que da una columna suma lo mismo que todo lo que da la otra columna ¿recuerdan ustedes? en consecuencia la única hay alguien que tenga una explicación para esto si no yo adelanto la mía hay un rubro que se llama errores u omisiones que da para un lado o para otro según el Banco Central haya podido capturar todas las entradas o todas las salidas de dólares de ese año dólares o cualquier otra moneda extranjera pero en Uruguay es dólares y bueno es ahí donde deben haber ido a parar los X millones que Juan nos dijo todos sospechamos que son más bien yo paro con estos eran para provocar hace unos años uno cuando presentaba la lanza de pausa el rubro errores y omisiones decían errores y omisiones está el contrabando claro y fin bueno ese es el mundo del comercio de bienes está el contrabando y está todo esto que no tenemos todos estos fenómenos que no está cuantificado en el futuro ustedes profesionales de repente reciben de un argentino un pedido para hacer un estudio de mercado en Uruguay de un producto de ese industrial de ese argentino industrial o no y el argentino le dice ni me lo mande cuando voy para Punta del Este paso por Montevideo lo vemos juntos lo discutimos le pago y sigo ¿cómo se podría enterar el Banco Central de que entraron en la economía los honorarios que ustedes cobraron por un servicio vendido a un no residente el Banco Central no se entera de eso se entera de que ustedes fueron al sistema bancario y depositaron los dólares si lo quieren hacer o los permutaron por pesos quise decir y bueno en cualquiera de los casos inyectaron en la economía una parte y ahí es que el Banco Central se entera uy me están sobrando unos dólares que no sé de dónde vinieron errores o omisiones un gusto como siempre estar en esta universidad y participar en esta serie de seminarios ¿verdad? en la parte que a mí me corresponde de actualización profesional algunos de ustedes lo he tenido en alguna clase no a todos precisamente somos varios que damos la materia pero bueno estamos para tratar en esta parte específicamente lo que respecta a una normativa totalmente nueva que todos conocíamos o que podemos llegar a conocer como el código habanero uruguayo el nuevo código habanero uruguayo que también se le suele decir comúnmente CAROU el CAROU tiene su vigencia tuvo su vigencia entró en vigencia el año pasado ¿sí? o sea el año pasado pero del año pasado al día de hoy no solamente hay un código habanero nuevo que cumplir y que hacer cumplir sino que además tenía que existir reglamentación que amparara al cumplimiento de ese código ¿verdad? reglamentación que pueden ser decretos del Poder Ejecutivo resoluciones de los distintos organismos involucrados y demás ese tipo de reglamentación ese tipo de resolución fueron justamente las que fueron de a poco saliendo como le llamamos desde el año pasado e incluso algunos este año porque ¿qué pasaba? el código aduanero entonces bueno perdón con respecto a esa normativa nueva y con la reglamentación y las resoluciones estas nuevas que queremos hacerles llegar en relación ¿a qué? a dos organismos aduanas y zonas francas hay más reglamentación ¿verdad? sin lugar a dudas hay más resoluciones que involucran a otros organismos pero en esta parte justo nos vamos a dedicar a lo que es los dos organismos aduanas la vinculación con el área zonas francas los dos organismos del mismo Ministerio de Economía y Finanzas entonces vamos a ver cómo se vinculan y qué diferencias y qué novedades nos traen estas normas la primera novedad que nos dice el bueno acá tienen el índice que vamos a utilizar la primera que les quiero aclarar es el famoso tema que siempre decíamos las zonas francas son un exclave aduanero o sea era un lugar donde las zonas donde no se no no había control interno en las zonas control aduanero dentro de las zonas sí había fuera de las zonas en la entrada y en la salida de las mercaderías pero al salir el código aduanero el código especifica claramente que las zonas francas están dentro de lo que es el territorio aduanero y dentro de lo que es el territorio aduanero justamente porque están bajo control aduanero las mercaderías que son introducidas que salen a su vez de las zonas que circulan dentro de las zonas francas o sea pero también el código nos dice algo muy claro y es si bien la aduana realiza el control sobre la zona franca sobre las mercaderías que se encuentran en la zona franca dice estas zonas igualmente igualmente serán consideradas como que no estuvieran en el territorio aduanero uruguayo a los efectos del pago de impuestos de los beneficios y exenciones que tenían por la ley específica que es la ley de zonas francas que nombró muy bien hoy antes Juan la ley que continúa vigente y no se ha derogado en todos los aspectos de exoneración y beneficios tributarios o sea esa parte continúa de la misma manera la diferencia está en que ahora está la aduana adentro de las zonas controlando es un decir adentro porque no es que esté físicamente adentro sino que controla las mercaderías y la circulación de la mercadería adentro entonces lo que les puse fue simplemente el mapa de Uruguay con todas las zonas francas que están allí para que vean que bueno que dentro de lo que es el territorio aduanero es el territorio uruguayo y dentro del territorio uruguayo y el territorio aduanero se encuentran las zonas francas que están bajo controla aduanero así están todas con Rivera tenemos alguna simple excepción porque hubo una resolución final que es una zona franca intervenida que ahora se cerró la zona franca y quedó solo una empresa con los beneficios de una zona franca sin llegar a llamársele zona franca específicamente hasta que se termine la vigencia de la misma que creo que es en el año 2023 si mal no recuerdo pequeño detalle entonces entonces ¿cuál es el control aduanero dentro de las zonas francas? y bueno el control aduanero dentro de las zonas francas o sea lo que va a realizar es como decimos ahí fiscaliza la entrada la permanencia la salida de personas y sin perjuicio de las competencias y eso queda claro en la reglamentación lo establece sin perjuicio de las competencias del área zona franca de la dirección general de comercio porque el área zona franca es quien administra el régimen ¿verdad? otorga la calidad de usuarios a quien le corresponde entonces esa competencia continúa vigente simplemente que ahora vamos a ver cómo deben ser coordinadas ambas competencias en relación a o sea todos sabemos y un poco por lo que habíamos hablado un poquito antes que en las zonas francas por la ley de zonas francas hay que quizás algunos ya lo hayan visto y tienen conocimiento existen dos figuras importantísimas que son las que se manejan dentro de lo que es la zona franca esas figuras son el explotador de una zona franca ¿verdad? y por otro lado usuarios de zona franca usuarios pueden ser directos o indirectos eso es otro tema pero son usuarios y explotadores entonces lo que el código aduanero y la reglamentación que sale justamente para colaborar con el cumplimiento de estas normas resulta que establece primero que nada define personas vinculadas a la actividad aduanera entonces las define como todas aquellas personas que lo que van a hacer es una operación aduanera un destino aduanero y que van a tener que estar registradas en aduana van a tener que estar cumplir con todas las formalidades que la aduana les exija para poder funcionar y poder trabajar en operativa aduanera lo que se conoce como tránsitos importaciones exportaciones etcétera entonces con respecto a eso son personas vinculadas eso es lo que dice el código la reglamentación después dice un momentito personas vinculadas y entra a detallar toda una serie la reglamentación de personas vinculadas tomamos acá las personas vinculadas que son los explotadores que es lo que nos interesa porque es la vinculación con aduanas zonas francas como les dije hoy son los explotadores y los usuarios entonces la reglamentación dice bueno muy bien acepta aduana que un explotador será quien aquel que está autorizado por el poder ejecutivo lo toma como válido y no le exige ningún tipo de requisitos como les puede perdón el requisito es ese no le exige más requisitos como en otros casos para otro tipo de personas vinculadas como pueden ser los despachantes de aduana los agentes de carga etcétera etcétera garantías otras formalidades alcanza con ser explotador y tener la resolución del poder ejecutivo porque obviamente hay un organismo atrás que es el área zona franca que es la que está administrando el régimen y por otro lado a los usuarios a los usuarios dice lo mismo no los va a volver a registrar el organismo aduana dice la reglamentación lo que va a hacer es aceptar los usuarios autorizados o aprobados por el área zona franca que es quien regula el régimen en definitiva entonces va a tomar y aceptar esos usuarios como válidos y no los va a exigir que nuevamente vayan a aduana a hacer un registro y hagan doble digamos registro en una dependencia del ministerio o en otra dependencia que otro detalle importante también que toma la reglamentación son los depósitos aduaneros en zona franca terminología que adopta la reglamentación después del código porque obviamente depósitos en zona franca desde que salió la ley de zona franca y antes existían incluso hoy como hablaba también Juan en la vida de la zona franca estaban los depósitos de comercio de logística de almacenamiento o sea todos esos que conocemos todos que existían en las zonas pero ahora la reglamentación define le da un nombre a esos depósitos porque va a estar la aduana para controlar esa manipulación de mercadería entonces lo llama depósitos aduaneros en zona franca y dice es todo aquel lugar ni más ni menos que la definición que dice autorizado por el área zona franca para realizar esa operativa o sea sigue manteniendo verdad la la autonomía o sea cada uno de los organismos bajo su competencia pero la aduana respeta al área zona franca que es quien administra dicho régimen y por supuesto quienes van a poder operar esos depósitos vuelvo otra vez a decir lo mismo los que podrán operar esos depósitos son los que estén autorizados por el área para hacer ese tipo de actividad si no están autorizados por el área para ese tipo de actividad no podrán tampoco realizar y ser usuarios de depósitos cuando pero también acá algo que no lo tenía la aduana como concepto para su trabajo y su contralor era depositante y depositario los define y los define como la reglamentación el depositario o sea para antes del código y antes de la reglamentación eran los usuarios de zona franca autorizados para tener un depósito de comercio de almacenamiento y demás ahora a los efectos aduaneros el depositario es un usuario de zona ¿verdad? que tiene la operativa autorizada por zona para almacenar la mercadería si no está autorizado para almacenar mercadería o hacer la actividad de comercio no será un depositario y luego dice el usuario perdón depositante depositante es todo aquel que teniendo la disponibilidad jurídica sobre la mercadería o que alguien se la haya cedido o la haya sustituido será justamente quien teniendo esa disponibilidad jurídica deposite o almacene mercadería en uno de esos depósitos ¿verdad? de un usuario de zona franca entonces también la reglamentación dice muy bien el área zona francas como va a estar la aduana adentro para controlar la mercadería y los movimientos de mercadería el área zona francas para poder autorizar a un usuario a tener un depósito para movilizar mercadería va a tener que cumplir el usuario con ciertos requisitos que la aduana también necesite porque hasta ahora la aduana no intervenía en esa autorización porque no estaba la aduana o sea que el área para autorizar tenía que tener algo de los requisitos de aduana ahí ya entramos también digamos en un problema de que son dos organismos del mismo ministerio y que los dos van a pedir cosas diferentes entonces ahí lo que dice la reglamentación es póngase de acuerdo coordínense ustedes dos organismos a ver qué es lo que se le pide a un usuario para ser tal o para ser un depositario y veremos lo que pasa con esos requisitos para poder tener un depósito por eso habla de la coordinación y sin lugar a dudas que además la reglamentación también le dice pero no solamente lo va a autorizar el área sino que además el área va a tener que notificar y comunicar a la aduana de que existen esos usuarios o sea que existen esos depositarios ¿verdad? porque de otra manera la aduana no se podría enterar yo no sé si alguno recuerda que cuando siempre decíamos en las clases que para poder operar ante la aduana de Uruguay obviamente y en casi todas las aduanas del mundo es similar pero en la aduana de Uruguay para poder hacer operativa tienen que estar al día o no tener incumplimientos con impositiva con capaz que no lo vieron algunos todavía pero con impositiva con el banco de previsión social con el banco de seguros y demás la aduana lo que pretende con esto es decir bueno muy bien yo también quiero no solamente de todos esos organismos de estar al día sino que también Zonas Francas me comunique que es efectivamente un usuario ¿por qué? porque así no hace el doble registro que decíamos hoy también les exige a los explotadores ahora pasamos a la parte de los explotadores si va a estar con un contralor sobre las mercaderías dentro de las zonas necesita la aduana tener también que los explotadores lleven el control de inventarios como lo llevaron siempre o sea todos los explotadores por la ley de Zonas Francas tenían que llevar su control de inventarios pero ahora lo quiere que se lo remitan en forma online a la aduana para después hacer sus controles como les parezca o sea por aleatoriedad por sistemas de riesgo por lo que quiera la aduana pero en definitiva tener ese contralor con las tecnologías de la información que decía hoy con todas las innovaciones que hay bueno que los explotadores estén conectados con aduana a los efectos de tener el control de inventarios online con aduana ¿qué sucede a todo esto? para que el explotador tenga esa información también el usuario tendrá que tener esa información todo esto lo pide la reglamentación también el usuario tendrá que tener esa información online de su stock por cada uno de los usuarios más allá que del explotador también y del usuario también es parte de su negocio saber qué mercadería tiene para no solamente para cobrar sino por todas las características sobre la mercadería que tiene en su porque es responsable por lo que tiene también dentro de su depósito ¿verdad? entonces la aduana exige y quiere con la reglamentación que se estén conectados con aduana a los efectos de todo el control de inventario y un comentario rápido sobre este tema dijimos las zonas francas son están dentro del territorio aduanero territorio aduanero definimos que es toda la República Oriental del Uruguay etcétera con las zonas adyacentes a puertos y aeropuertos terrestres etcétera etcétera entonces la reglamentación define además bueno muy bien las zonas las zonas francas son zona primaria porque el código hace una diferenciación de distintos tipos de zonas aduaneras pero es una zona primaria que quiere decir con además con un tratamiento aduanero especial ¿y por qué es un tratamiento aduanero especial? en definitiva ¿por qué? continúan todas sus exoneraciones y beneficios de la ley y entonces tiene que compatibilizar con el contralor que tiene que hacer la aduana sobre las mercaderías que están allí dentro entonces no es lo mismo el contralor que tiene que realizar dentro de una zona franca o que está que tiene las facultades para realizarlo que el que tiene en la no sé cuando sale a un comercio o a un importador que está fuera de territorio franco entonces las cuales por supuesto fue la reglamentación que las definió como zona aduanera primaria y en esa zona aduanera primaria la aduana puede hacer muchas cosas a título de ejemplo como les puse allí es desde podrá fiscalizar aprender reprender inspeccionar mercaderías personas locales comerciales industriales establecimientos o sea todo lo que esté dentro de zona y por supuesto cuando corresponda su comunicación a la autoridad que compete entre la autoridad judicial por ejemplo en el caso de personas que tengan algún algún tipo de problemática pero para todo eso que les les comenté de todo lo que salía y decía la reglamentación o sea los decretos reglamentarios como ser la comunicación de los explotadores a la aduana la comunicación de los usuarios a los explotadores la comunicación del área a la zona franca o la notificación del área a la zona franca a la aduana de que tales o cuales eran o no son o no son usuarios de zona franca todo eso había que y hay que reglamentarlo pero desde el punto de vista de resoluciones internas de los distintos organismos para lo cual el primer escollo que hubo fue el de el área zona franca con la cantidad por eso pusimos allí como primer paso el sistema informático del área zona franca o sea el área zona franca hasta la salida de esta reglamentación no es que no tuviera información la tenía y tiene toda la historia de las zonas y todos los toditos los usuarios que existen explotadores y demás pero ¿qué pasaba? estaban en un sistema informático básico ¿no? entonces si hay que informarle a la aduana y decirle este sí o este no es usuario y en base a eso la aduana acepta o no acepta realizar una operación aduanera a alguien que declara para hacer esa operación aduanera se le va a decir que sí o que no es necesario justamente darle la información a la aduana ¿cómo se hizo eso? bueno Zonas Francas realizó y hasta el día de hoy sigue trabajando en el tema un sistema integral de información de control y de gestión de contratos para tener online la información o sea cada usuario primero que nada se hizo todo una volcada de información histórica a ese sistema ahí medio que no se buscó un sistema como decía Juan parecido que se hablara con no se tuvo que hacer a medida más allá que se tomó uno que ya estaba de control de stock y de control de mercaderías pero se hizo a medida en la zona ¿verdad? a los efectos de tener toda la información de todos los usuarios del pero no solamente datos registrales ¿no? se tiene toda la información de metraje o sea ubicación actividad tipo de actividad cuando se inicia la actividad si hay una sesión etcétera 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 pero si la información a la aduana se hizo un módulo específico porque ¿qué pasa? después de tener toda esa información en un sistema lograr todo eso en un sistema informático a la aduana había que dejarle o hacer una base de datos o sea era un un sistema específico o un módulo específico de base de datos para que la aduana cuando fuera a realizar alguien una operación aduanera fuera a esa base de datos y controlara así como lo hace con la DGI que va a una base de datos donde están todos los datos de DGI va al de zona franca controla los datos de que sean usuarios y a partir de ahí le permite la operatividad entonces eso bueno la primera fase fue pruebas de comunicación pruebas de que ensayo y error varias veces hasta que finalmente salió en orden pero salió en orden se puso la segunda fase que era el despachante de aduana quien es el responsable ante la aduana de hacer las operaciones aduaneras justamente es el que recibe en el caso de que esté declarando un usuario que no es usuario o un explotador que no es el mismo del usuario porque ahí empiezan todas las combinaciones posibles sabemos que existen usuarios indirectos de más de un directo un directo puede ser usuario indirecto de otro a su vez de una zona franca o de varias zonas francas o sea todas esas combinaciones posibles entonces hay alguien que declara ante aduana un despacho que puede estar equivocado entonces al entrar a esa base de datos tomar esos datos hace el contralor y hoy lo que hasta el día de hoy se está haciendo es dar un mensaje de error al despachante para que el despachante se comunique con el explotador con el usuario perdón y el explotador con el área zona franca próximamente calculo que para diciembre primeros días de diciembre se pondrá que si no está bien se tranca la operación punto finalmente si no está bien van a tener que ir a hacer todo averiguar por qué no está el usuario en el lugar donde tiene que estar generalmente los errores que se han dado y aclaremos para que nos hayan sustos la mayoría fueron de equivocaciones de root de poner mal el número de root o poner o directamente no dar corte a una a que era tal o cual usuario entonces ¿qué pasa? eso ahora calculo que para fines de noviembre o diciembre ya se hace obligatorio y se tranca o sea si no se puso bien la información se va a trancar entonces ese sistema que hizo el área bueno mal o bien es un sistema que da información estadística también o sea es un sistema integral porque es desde el principio de la solicitud desde un de un usuario hasta verdad hasta la finalización y la autorización de su actividad tipo de actividad o las limitaciones de la actividad que tenga o sea es un sistema que comprende todo lo que es la gestión del área de zonas francas por eso se le llamó integral y datos online sin lugar a dudas ¿no? el segundo tema que yo deslicé por allí dije bueno requisitos ¿se acuerdan que les dije el área de zonas francas tendrá que podrá autorizar a un depósito que tenga actividad para tal si cumple los requisitos que la aduana exigía entonces esto eran doblemente exigidos si era la aduana o sea si zonas francas tenía que esperar a que la aduana le dijera que había cumplido con los requisitos de ella y a su vez la zona pedir también sus requisitos la verdad que era complicar y no facilitación de comercio en definitiva entonces los dos organismos por la reglamentación que nos pide que se pusieran de acuerdo se sentaron a conversar mucho tiempo hasta que se llegó a una conclusión final en donde los requisitos que exige el área zona francas para autorizar a un usuario con un depósito de mercadería con todos los requisitos de almacenaje y demás finales de obra inicios de obra todo eso fue homologado por aduana y solo se exige para su presentación de solicitud de usuario ante el área zona francas si el área zona francas lo controla y da un ok de que está todo bien la documentación presentada la aduana lo toma como válido y lo toma como válido con el sistema de usuarios porque automáticamente cuando ingresa a que es usuario en el área se transmite en forma inmediata esa famosa notificación a la aduana que hay que avisar cuando hay un usuario nuevo entonces mal o bien digo no eran para cumplir dos formalidades en dos organismos diferentes la diferencia entre las formalidades o los requisitos que exigía la aduana con los que pretendía exigir la aduana con los que estaba exigiendo el área fueron muy mínimos y hubo acuerdo en forma inmediata se agregó algún detalle en los formularios que hay que completar y llenar de bomberos y demás que es toda una serie de información y documentación pero se solucionó y es una sola vez que se solicita y ya queda autorizado y la aduana lo acepta como autorizado y después la parte la parte final o sea la aduana tiene de esa manera cuáles son los usuarios cuáles son los que se inician las obras y si están bien las obras y desde el punto de vista de la infraestructura y arquitectura de cada uno de los usuarios de depósitos no se olviden que la mercadería cuando está allí está con suspensión de impuestos suspensión de tributos aduaneros entonces debe de estar controlada de esa manera pero también hablamos en un momento determinado que la aduana quería y necesitaba la interconexión con los explotadores por el tema de la información online de los inventarios de mercadería porque la aduana se dedica a controlar mercaderías no servicios como decíamos hoy cuando hablaba Juan de los servicios entonces la import o sea esto llevó a que todos los explotadores por ley como les dije hoy tenían que llevar sus inventarios siempre porque la zona franca se los exigía con declaraciones juradas una vez al año controles de auditoría etcétera pero una cosa son zonas hay zonas y zonas que queremos decir ni mejores ni peores son más grandes o más chicas lo que nos pasa en cualquier empresa hay empresas que con un sistema básico de Excel podemos llevar la contabilidad por decir algo más allá de todas las formalidades ante la DGI pero digo y hay otras empresas que con una simple planilla Excel no podemos llevar una lista de precios por ejemplo tenemos que tener otros sistemas que son más fuertes o más grandes para que acompasen el crecimiento de la empresa con la zona franca es lo mismo todas tenían sus inventarios y sus formas de llevarlo al necesitar estar conectados con aduanas todas tuvieron que perfeccionar algunas cambiar en algo sus propios sistemas de inventarios los explotadores algunos muy pocos otros otras zonas tuvieron que hacer sistemas nuevos completamente para poder lograr la interconexión de sistemas que no es nada fácil y sencillo o sea no es que sea difícil pero hay que tenerlo programado y hay que tener sistemas que banquen ese tipo de comunicación online entonces eso llevó hasta el día de hoy recién en este momento se está en la etapa de plan piloto con algunas zonas entre ellas zona franca y UPM con algunos usuarios de la zona para ver que los sistemas funcionen ¿verdad? que toda esa información que va y que viene de un sistema al otro y se comunican todo en la nube como digo yo para todo eso que a veces no entendemos que funcione y no tranque la operativa por ahora la intención es que en este año ya no sean solamente esas dos zonas con algún usuario sino que ya sean varias zonas más y que el año próximo en el 2017 sean todas las zonas que estén conectadas en forma online con aduana los explotadores y a su vez los usuarios con los explotadores a los efectos de la información de transmisión de información de los inventarios y cuando hablamos de inventarios estamos diciendo imaginémonos por un momento entra mercadería a una zona con una documentación autorizada por aduanas que es un documento único aduanero que algunos de ustedes ya lo deben conocer con un usuario que ya está autorizado porque entró al sistema previo ¿verdad? de que era un usuario autorizado entonces puede entrar mercadería a ese usuario a esa zona pertenece a ese lugar y llega el documento a ese lugar que hoy o mañana ya el documento tampoco va a existir más será digital y podrán analizarlo todo por sistema y una vez que entra esa mercadería hay alguien que da un ok de entrada ya sea el explotador será un funcionario alguna vez por aleatoriedad o será un sistema de riesgos que querrá controlar la mercadería allí pero a su vez después esa mercadería llega a un usuario o sea a un depósito todo esto que estuvimos diciendo hoy y ese depósito a su vez también abrirá realizará la apertura del contenedor si fuera un contenedor de un pallet de lo que fuera y ingresará esa mercadería también a su inventario a su stock y allí dirá que sí o que no que hay faltantes que hay sobrantes hay maneras de informar a la aduana que hay faltantes o hay sobrantes y esa misma información al explotador y el explotador a la aduana o sea es un círculo que va cerrando entonces la aduana tiene toda esa información ¿para qué? para no tener permanencia permanente en el contralor del 100% de las mercaderías como hoy tampoco lo hace en todas las fronteras porque es imposible o sea ya eso ya fue de otra época por el movimiento de comercio internacional que hay y bueno y con la zona franca es lo mismo teniendo el control que en definitiva es como hasta ahora también se llevaba en lo que son los depósitos en lo que eran los depósitos que estaban fuera de zona franca entendiéndose también los que estaban en el puerto libre si bien el puerto libre sigue siendo un régimen diferente al de zona franca dejo la aclaración porque a veces igual se confunde en algún término que otro y bueno estamos en eso trabajando para que quede todo mejor bueno así les hice nada más que a título de ejemplo algunas resoluciones de todas las que hemos hablado para la aplicación y puesta en funcionamiento que están siendo recién por culminarse algunas y para el año que viene serán las próximas y esto en relación a la zona franca si yo entendí bien antes teníamos un territorio aduanero y afuera del territorio aduanero las zonas francas hoy tenemos tenemos un territorio aduanero que abarca toda la superficie del país y unas áreas en las que hay como una ficción de que la mercadería que está allí es como si no estuviera en el territorio aduanero así es más o menos la palabra las palabras que usa el código eso significa que como ocurría antes cuando una mercadería salía del territorio no franco e iba al franco era como si fuera una exportación ¿correcto? Sí muy bien ahora no es una exportación pero no se paga nada ni de aranceles ni de ninguna otra cosa que haya que pagar en oportunidad de la exportación ¿correcto? Sí ¿sí? yo estoy tratando de entender muy bien sigo con las mercaderías y lo tengo más o menos claro sabí que por tu tu manera dubitativa se ve que no lo tengo del todo claro ahora no lo debe tener más claro que yo pero no importa pero la pregunta venía por este otro lado antes cuando un servicio iba del territorio no franco al franco también era una exportación de servicios hoy con la ficción establecida para las mercaderías más no porque no es posible para los servicios ¿cómo se arreglan las cosas para que no haya sobrecostos a la actividad desarrollada en zona franca derivada de incorporación de impuestos o lo que fuera a los servicios que salen del territorio que antes llamábamos no franco y van a estas áreas cuando hablamos de territorio no franco y territorio franco tal cual el código habanero establece que es una ficción a los efectos de los impuestos incluso habla de una ficción a los efectos de toda mercadería que ingresa a las zonas francas que venga del exterior no paga impuestos a la importación por ejemplo sigue siendo igual que antes entre comillas aunque esté en territorio aduanero se va a seguir cumpliendo lo mismo porque va a seguir con los mismos beneficios que tenía hasta ahora simplemente va a controlar la mercadería adentro y va a analizar qué pasa con la mercadería adentro de las zonas y con respecto a los servicios o sea lo que todavía no hay reglamentación vamos a aclarar bien que esa reglamentación si tiene que salir no salió con respecto a los servicios que se prestan hacia territorio antes franco desde el territorio no franco o sea sigue siendo una exportación de servicios y va a seguir siendo porque la ley de zona franca sigue vigente en eso no hay cambios ¿cómo puede ser una exportación que no es la ficción no no es una ficción como lo dice el propio código y todo ¿pero el código solo lo dice las mercaderías porque el código aduanero no lo puede decir para servicios no claro que no pero la ley no por eso dije que la reglamentación no salió aún y es una de las reglamentaciones que debería salir hoy en día se sigue considerando como la ley de zona franca que dice como exportación de servicios porque no lo dice el código de otra manera y no hay reglamentación que lo diga es como las admisiones temporarias y también podemos entrar a a discutir un poco en las admisiones temporarias ¿qué era una admisión temporaria en definitiva? si viene o sea sin pago de impuestos ¿verdad? porque viene del exterior hacia territorio nacional si entra una zona franca territorio aduanero si entra una zona franca mercadería que venía del exterior no puede ser que vaya en la decisión temporaria tendría que ser un tránsito como operación aduanera digamos esa reglamentación no salió no está reglamentado entonces no me atrevo a emitir opinión a la reglamentación consideramos todavía la ley de zonas francas ¿qué requisitos va a tener para ser usuario? digo cualquier estudio montable de arquitectos ¿siempre va a tener una zona para beneficiarse? depende para dónde preste los servicios porque claro ahí va eso por un lado requisitos bueno como hoy dijo Juan un poco hablando de lo que es servicio y no es mercadería la ley en su momento lo que exigieron eran tres puntos fundamentales que era aumento de la inversión o sea inversión aumento en las exportaciones y trabajo ¿verdad? o sea puestos de trabajo bueno en general hay que demostrar eso y hay que presentar un plan de negocios ante el organismo Agaria Zona Franca a los efectos de demostrar que esos tres objetivos básicos de la ley los cumplen a través de un plan de negocios que es un proyectado ¿verdad? o sea que es lo que se va a ganar en determinados años generalmente se hace un proyecto a cinco años el punto está en que bueno que a veces se analiza si es con un solo empleado más allá que hoy hablamos de las tecnologías de la información y todo lo que nos ayudan a hacer todo que bueno que en definitiva tiene que haber mano de obra empleo de mano de obra la ley está así más allá de que podamos discutir que hoy las cosas cambiaron debería modificarse algún artículo de la ley para ser un poco más amplio sino exigirse determinadas características que antes eran básicas y que hoy bueno el mundo cambió entonces digo además de ser empresa empresa y ser su único objetivo ser usuario de la zona o sea son varios los requisitos que pide la ley además eso como como servicios en la ley se dice que la exportación de servicios desde la zona esto es un principio general que admite excepciones desde la zona franca al resto del territorio nacional está prohibido en principio hay muchas actividades para las cuales está permitido muchas algunas pero no puede impunemente el arquitecto desde la zona franca dirigir la obra que está en 18 y Paraguay ni el contador llevar la contabilidad salvo que tuviera una razón muy especial que hace necesario que se haga ahí pero si no no es son empresas ahí está no puede ser la misma empresa o sea que cualquier estudio contable o arquitectos no seguiría para ahí salvo que tuviera una parte importante que va para el exterior y la parte de acá la deja con otra empresa otra otra empresa otra persona jurídica que tendrá otro nombre otro nombre otro root si otro root todo no 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 sé si está claro eso que quiero decir respecto a la destrucción de mercadería ah si en que requisita le exige en la bolipide el código de anuero o a la señora franca exacto si esa estaba además me lo pasé por alto no me di cuenta la destrucción de mercaderías al no estar antes la aduana para la destrucción se realizaba una solicitud ante zonas francas o sea quien tenía la disponibilidad jurídica sobre la mercadería por la razón que entendía correspondía a la destrucción se solicitaba ante el área determinada o sea con tener las fechas de ingreso a la zona y cuáles eran las razones y que podía disponer de la mercadería y con los organismos como Dinama o sea todos los organismos que correspondan del medio ambiente y demás se solicitaba la destrucción y se autorizaba la destrucción ahora al estar la aduana controlando la mercadería dentro de las zonas francas ya no es más ante el área que se solicita sino se solicita ante la dirección nacional de aduanas y también quien tiene la disponibilidad jurídica con los requisitos de los organismos también con unos formularios más o menos parecidos a lo que era ante el área porque digo los dos organismos se pusieron de acuerdo incluso la aduana pidió al área cuáles eran todos los documentos exigidos y demás